La colombiana no dejó demasiado a la imaginación Karol G y Anuela a foto, captura de video La cantante colombiana Karol G enloqueció esta noche las redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram una atrevidísima foto junto a su novio, el trapero puertorriqueño Anuela. En la instantánea, la intérprete de mi cama, aparece sentada en una cama posándose mi desnuda mientras abraza a su pareja. La foto está acompañada por el texto, secreto 15 de enero de 19, lo que parece ser el nombre de un nuevo tema musical y la fecha en el que saldrá. 26 años de vida y nunca había conocido una persona con el corazón que tú tienes. Un corazón tan puro y tan bonito. Gracias por hacerme el mejor cumpleaños de mi vida, te amo con toda mi vida. La luz de mis ojos, la única persona que se robó mi corazón y que no quiero que me lo devuelva patra eres tú, llegó a escribir a Anuela el 26 de noviembre en su cuenta de Instagram. La pareja confirmó su romance el pasado mes de noviembre.